Hemos logrado celebrar de la mano de las historias, contando las historias en recorridos turísticos que tienen ese vínculo y también con festejos, porque a las cosas buenas hay que festejarlas, hay que celebrarlas. Y en todos estos días la ciudad se ha visto llena de música, de arte, de emprendedores, de emprendedores de todo tipo y de visitantes, que eso ha sido muy importante, un porcentaje grande de ocupación hotelera y activación de nuestro comercio. Y los paranaenses estuvieron a la altura, porque los comerciantes abrieron sus puertas. El paranaense, con la amabilidad que nos caracteriza, atendió a quienes nos visitaban del resto de la provincia y también de otras provincias. ¿Cuáles son las proyecciones, digo, para los próximos años y desde su gestión como intendenta? Bueno, seguiremos con obras y con servicios a la población. Esta misma semana vamos a reinaugurar una plaza que estaba, era un páramo, no tenía nada y la plaza Soldado Bayú, que la van a ver linda, puesta en valor en estos días. Y en la semana entrante terminaremos una obra en el barrio primero de julio, que tiene que ver también con un espacio deportivo. Todas estas cosas nos enorgullecen, porque ustedes saben que los recursos no abundan y con poco estamos haciendo mucho. Paranaense es una de las ciudades que menores cantidades de tasa de desempleo. Así, hemos sostenido y a pesar de todo estamos sosteniendo obras, que eso también a un sector que es el de la construcción y a los que venden materiales de construcción, a los que activan en ese segmento, les ayuda. Por eso procuramos que la inversión municipal no baje, aunque ha bajado la inversión nacional y la inversión provincial en la ciudad, pero felizmente el gobierno provincial también ha anunciado que va a retomar algunas obras. Entonces, en esa expectativa nosotros seguiremos trabajando. Y en la semana entrante insistiré en Nación con la obra del acceso este de la ciudad. Voy a ir a hacer esa gestión, no voy a abandonar la gestión sobre las obras que tienen un gran porcentaje de avance y en eso le voy a pedir ayuda al gobernador justamente para que juntos tramitemos estas cuestiones que son vitales para la ciudad. Yo soy de Paraná, ciudad del alma, yo soy un hijo más que así le canta. Celebro sus barrancas y sus lomadas, la plenitud del verde en cualquier plaza. Paraná, yo soy de Paraná, la hospitalaria, su nombre corre al mar entre las aguas. Yo soy de Paraná, la ciudad capital del solar entrerrianos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.